El Polideportivo de Pérez Celedón sigue habilitado como centro de vacunación aquí en el Cantón. Y este miércoles 17 de noviembre, los funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social vacunarán desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Aquí repasamos otros puestos habilitados para este miércoles y ponga usted mucha atención. Son Eváis de Rivas, Eváis de San Andrés, Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Barú, Eváis de Pavones, segunda dosis y Eváis de La Palma también para segunda dosis. Salón Comunal de Palmares, Casa de Salud de Guagaral, Salón Comunal de San Pablo, Salón Comunal de San Pedro, Eváis de General Viejo. Todos en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Muy importante completar el esquema, con una dosis no hay efectividad, no hay la protección deseada, el país ha mejorado mucho en casos, ha mejorado, ha disminuido mucho las hospitalizaciones y eso es gracias a la vacunación y a todas las medidas complementarias que tenemos, pero debemos completar el esquema en definitiva. Recuerde, primera dosis para mayores de 12 años con o sin factores de riesgo, segunda dosis a los que les corresponde por fecha Pfizer y AstraZeneca y el adelanto de la segunda dosis aplica solo para la vacuna de AstraZeneca y a los que tenían cita entre el 13 al 19 de diciembre.